Buenos días, hoy tuvimos la presencia de los papás, ellos preocupados por la situación de una salita de prejardín, que días pasados sufrió robo, ensuciaron las paredes, le llevaron cosas de los niñitos, tijeritas, los lápices, bueno, lo que se usa en el jardín. Usted no, cosa de poca monta, uno no sabe para qué ingresa, solamente para hacer daño. Sí, vemos que eso es, la idea es hacer daño, lamentablemente. Y bueno, entonces ellos preocupados porque no se dio la solución de que ya estuviera pintada el aula, sí, inmediatamente se hizo arreglar las rejas que habían roto. Se mancharon las paredes. Sí, mancharon las paredes, sí. Pero bueno, gracias a la gestión de una mamá que se contactó con una radio, se puso en contacto con empresas del medio que van a ayudar. Pero bueno, lo que le decíamos a los papás, que tienen que tener un poquito de calma porque estábamos esperando esa respuesta. Además, siempre se busca la mano de obra de personas que uno ya es confiable y que hacen precios a las escuelas, porque bueno, tenemos que administrar los fondos para poder dar solución a todo lo que se presenta a diario. Y bueno, también los papás plantearon que la salita no tiene los baños, porque bueno, en realidad son aulas de primaria que fueron adecuadas para que funcione la sala de cuatro años. En estos momentos el gobierno va a analizar si las aulas, si las salas de cuatro van a continuar funcionando, dado que no se dan las características que tienen que tener, las condiciones que tiene que tener una salita de cuatro. El ministerio tendría que haber construido las salas antes de habilitar, digamos. Sí, está el proyecto, vinieron a medir, están hechas las gestiones, bueno, entonces tenemos que esperar que salga la obra nomás, pero está eso en proceso. ¿Esto no depende de ustedes, digamos? No depende de nosotros, siempre estamos preguntando y bueno, es como todo, hay que esperar los tiempos también de las provincias, los tiempos administrativos, bueno, todo lo que implica hacer una obra, ¿no? En la escuela se realizaron muchas obras, pero bueno, llevaron mucho tiempo y bueno, ahora pasa lo mismo con la salita de cuatro años. O sea, ¿corre la posibilidad de que no se abre el año que viene? Depende de la matrícula. ¿A dónde la matrícula se da? Sí, y las condiciones para el año que viene, le vamos a plantear a los papás las condiciones y si no acepta a los papás, bueno, se sellará la sala. ¿El ministerio, así como está, digamos, avalaría o no la apertura? Seguramente ellos van a venir a observar y a decir si están dadas las condiciones. De todos modos, todavía no son las inscripciones, tenemos que esperar. Bueno, para ahora entonces, ¿qué va a pasar, mana? ¿Continúan dando clases este año, lo que resta del año? Sí, sí, por este año terminamos las clases, como están, terminamos. Y esperamos... El temor de que vuelvan a ingresar, ¿no? Ese es el problema. Y sí, es la segunda vez que pasa lo mismo y la misma sala. Sí, así es. ¿La de cinco no ingresaron? No, 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 la de cinco nada. La de cuatro, una sola sala de cuatro y la misma sala. ¿Siempre fue en ese lugar? En el mismo lugar, sí. La primera vez fue para acá, para dentro de la escuela, pasaron. Y también era daño porque tiraron almadones, juguetes en el patio, todo distribuido. Pero no se perdió nada. Ahora se rucharon unas rejas de hierro y pasaron por ahí, por un costado del salón, pasaron por ahí. Y en la misma sala. ¿Algo más que nos quiera comentar? Y no, o sea, pedirle a los papás un poquito de paciencia. Agradecer a la medida en que ellos nos están colaborando con sus inquietudes. Siempre la escuela está abierta para recibir y escucharlo. Pero bueno, tenemos que venir calmados y hablar bien, ¿no es cierto? Porque si por ahí estamos todos exasperados, capaz que no nos escuchamos. Entonces yo les pido, sí, la escuela está abierta, pero venimos, planteamos las inquietudes y a la medida en que ellos nos puedan colaborar, es bienvenido.